Bienvenidos una vez más a este nuestro espacio el tarot de jazmín yo soy jazmín y antes que nada agradecerles por el apoyo que le dan este espacio día con día muchas gracias también para las personas que me preguntan acerca de mis consultas personalizadas y privadas pueden escribirme a cualquiera de mis redes sociales que les estaré dejando aquí en el vídeo bien corazones antes de empezar quisiera compartirles un poco de esto que hago y es que ayer encontraron el cuerpo de un chico cuyo caso me fue solicitado directamente por la mamá y lo hice hace aproximadamente siete meses y varias personas me estuvieron mandando mensajes ayer poniéndome al tanto de la situación si la mamá de este chico de este vídeo quiero darle mi más sentido pésame pero la verdad es mejor encontrarlos aunque sea en esas situaciones que tenerlos como personas ausentes sinceramente es muy difícil hacer este tipo de vídeos pero hoy quiero darles las gracias a todos ustedes porque ya estaré cumpliendo tres años con mi página y creo que hemos podido construir una bonita comunidad de respeto y de mente abierta y también sobre todo de confianza la confianza que ustedes me dan tanto para hacer sus casos personales como escuchar y ver mis lecturas hoy les doy las gracias por esta confianza que me han dado y ya saben que esto lo hago con mucho respeto y tratando de ayudar pues yo con estos vídeos no cobro nada sino que los voy seleccionando conforme los van pidiendo dicho esto hoy vamos a hacer tres nuevos casos de personas ausentes quienes fueron los familiares también quienes me solicitaron pudiera leer sobre su caso vamos a comenzar con el primero el cual lo pidió katy mars a través de nuestro grupo del tarot de jazmín y ella nos dice lo siguiente hola espero me puedas ver él es mi hermano desapareció el 16 de julio del 2022 entre la una y media y las dos de la mañana cerca de su domicilio en tlaxco a pam hidalgo hasta el momento sabemos que mi hermano llega en su camioneta gris afuera de nuestra casa en compañía de su novia lo que ella nos relata es que baja de la camioneta y se dirige como a una esquina donde está una cómex el cual él sube para una calle que está ahí mismo y desde ahí no se volvió a saber nada de él ya casi dos meses y las autoridades no nos dan respuesta mi mamá está destrozada sólo quiere que regrese a casa su nombre es edder david hernández cruz nació el 24 de noviembre de 1996 tiene 26 años te imploramos nos atiendas bien vamos a mover las cartas como ya lo narré él es edder david hernández cruz fecha de nacimiento es el 24 de noviembre de 1996 la fecha en que desaparece es el 16 de julio del 2022 casi seis meses edad actual 26 años vamos a concentrarnos en la lectura venga y hacemos el corte vamos a cortar así y vamos a empezar las cartas me dicen que edder david tenía un asunto viejo algo de meses atrás con una persona aquí hay como si la persona estuviera culpando lo de un robo o de algo aquí hay un desacuerdo entre ellos dos me muestra un hombre mayor que edder david ahora aquí me dicen en las cartas él se confió porque él escuchó muy amable a esta persona y le dijo que iban a platicar y iban a arreglar este asunto que ya era un asunto viejo un asunto que tenía que arreglarse o sí o sí él confió en esta persona y por eso lo cita en una calle cerca de su casa al momento de llegar a esa cita aquí hay una traición aquí se ve que él es levantado a él se lo lleva y yo veo aquí de este lado que hay alguien que sabe lo que le pasó o sea que deben de ser amigos personas que estaban en ese tiempo con él o sea que nos regresamos pues un año atrás y entonces empezamos a pensar quiénes eran los amigos de él con quién convivía él entonces es ahí como pueden dar con esta persona yo sí veo que están apoyando mucho a la familia para encontrar a este chico y también lo veo en las oraciones de muchas personas pero aquí me dicen las cartas que él ya no está en este plano que él lo pueden encontrar pero las cartas no marcan tiempos entonces aquí tienen que haber como colectivos de búsqueda es lo que me dicen las cartas yo sí lo veo que quedó en el lugar donde fue levantado o sea que no se lo llevaron a otro estado es ahí donde lo van a encontrar pero no sé cuándo eso sí no nos no nos dice las cartas pero dice que hay una esperanza de que él pueda regresar a casa no como la familia quisiera pero por lo menos darle un cierre a esto es lo que me dice la lectura de Eder David bien corazones continuamos con el segundo caso el cual nos lo escribe Daniela G.C. y Marilu G.C. ambas hermanas de este chico su caso dice así vamos a leerlo dice hola te pido con el corazón en mil pedazos hace siete meses hoy justamente 25 de diciembre que no sé nada de mi hermano y me parte el corazón ver la carita de mi madre y mi padre sufrir todos los días por él yo vivo por vivir solo desapareció así de la nada solo quiero saber si él está con vida o ya no yo salí a trabajar fuera y tenía un año que no lo miraba por favor te lo pido ayúdame a saber de él bien en este caso no nos dejan información de cómo ocurrió su desaparición y tampoco encontramos más información de él en internet más que su ficha de búsqueda así que vamos a dar por sentado que simplemente desapareció ese día como ya lo narré él es Cristian Gómez Castillo fecha de nacimiento 13 de octubre de 1996 la fecha en que desapareció es el 25 de abril del 2022 hace siete meses lugar de desaparición soledad de doblado veracruz su edad actual 26 años venga vamos a hacer el corte voy a cortar igual como hice el corte vamos a leer así hacemos a un lado aquí el teléfono venga nos vamos a concentrar aquí porque no tenemos ninguna información acuérdense que es bien importante que si ustedes van a dejarme un caso pues me narren los hechos sí porque eso le sirve mucho al tarot de información tú le das información al tarot y el tarot te regresa información sale bueno yo te voy a decir aquí lo que veo si yo no lo veo vivo ya desde aquí nos están diciendo las cartas que él ya no está en este plano pero aquí lo que estoy viendo algo muy interesante yo veo un carro en movimiento y veo como si él fuera aventado del carro en movimiento o si él haya sido atropellado pero no por accidente aquí hay una fuerte pelea en el momento que él va arriba de ese coche yo sí veo que este chico andaba con malos amigos o en malos pasos si una de dos al momento que él muere pues la persona que iba arriba o las personas que eran amigos en ese momento de él porque si veo como una amistad cercana yo veo que se separan y se lo llevan entonces él debe de estar en una fosa es lo que me dicen las cartas sí aquí dice un mensaje para la familia dice la vida sigue no quiero que te quedes ahí yo quiero que continúes esto esto puede ser un mensaje para la madre porque aquí veo una mujer sí entonces lo que él desea de corazón es que todos continúen con su vida lo siga buscando bueno sí nunca yo sé que nunca como familiar lo vas a dejar de buscar pero aquí algo también me dicen las cartas lo que tú buscas a él ya no le sirve él está en la luz me dice está en la luz y aquí me dice que no va a haber justicia aunque bueno a lo mejor les dan esperanza si les dicen si lo estamos buscando y todo bueno yo no veo que entreguen a los responsables hay aquí una persona que iba en el coche y lo veo mayor que este muchacho sí y este esta persona estaba en muy malos pasos por eso digo desde el principio yo sí lo veo o que estaba haciendo cosas ilícitas en ese tiempo o estaba con amigos que andaban metidos en cosas muy pesadas y porque veo drogas entonces aquí yo veo que esta persona toma la decisión sí de hacer esto en contra de esta persona aquí se ve la traición sí entonces veo este carro en movimiento que es bien importante que siento como que o lo atropellaron o lo aventaron del carro pero se ve mucha velocidad se ve que va en movimiento sí entonces bueno aquí lo importante es que él se está expresando y está diciendo yo estoy en la luz estoy muy bien estoy en paz estoy tranquilo si ustedes continúen con su vida sigan adelante es lo que nos dice él aquí en la lectura muy bien corazones vamos a finalizar con el tercer caso el cual nos lo manda lorena hernández quien quiere saber acerca de su yerno ella nos dice lo siguiente vamos a dar lectura y dice así hola el tarot de jazmín me podrías ayudar a saber dónde me dejaron a mi yerno porque sé que vivo ya no está solo quiero que usted me apoyará a ver dónde está dónde lo dejaron él es como mi hijo e hizo mucho por mí lo que ninguno de mis verdaderos hijos hizo siento mucho su pérdida quisiera tenerlo en casa y darle cristiana sepultura le pido le suplico si usted pudiera ayudarme y si me ha de cobrar algo yo veo cómo le hago pero ayúdeme por favor él se llama omar hernández lara y nació el 7 de diciembre de 1995 y desapareció en el ejido flores magón de tihuatlán ok yo no cobro por estos casos saben que esto es gratuito pero algo que sí quiero decir a esta persona ninguna baraja ningún tarot te va a dar direcciones si por favor no caigan en manos de estafadores ninguna baraja lo dice sale vamos a ver qué dicen las cartas él es omar hernández lara fecha de nacimiento 7 de diciembre de 1995 la fecha en que desaparece es el 4 de abril del 2022 edad actual 27 años y lugar en que desaparece pues es en poza rica veracruz nos concentramos y hacemos el corte vamos a ver si hay algún mensaje aquí también importante que la señora quiere saber de su yerno bueno aquí me da la impresión de que hay un hombre una mujer y el joven desaparecido aquí veo celos de un nombre importante pero fíjense que aquí hay como un triángulo entonces podría ser que a lo mejor él andaba con una persona ocupada con novio casada porque me está marcando un triángulo me da la impresión que esto es como un lío de faldas ahora tú dices mi yerno ya no está vivo es cierto aquí dice ella no está vivo que está en la luz yo veo que lo dejaron pues donde desapareció en poza rica no veo ningún viaje no veo que se lo hayan llevado a otro estado pero él fue levantado aquí veo un hombre que tenía como una relación estable con esta mujer si me marcan tres personas una pareja y tu yerno es lo que me están marcando las cartas aquí veo que él está en cautiverio y después ya no lo veo aquí esta persona la deben de conocer o puede ser que sea esta vecino porque aquí dice que guarda silencio esto es importante siempre siempre me gusta ver los detalles de las cartas pero también los mensajes y la suma sacerdotisa nos habla de la sabiduría pero también de lo que nos guardamos de lo que nos callamos o sea que alguien por ahí cerca de la familia sí que sabe lo que le pasó entonces podría ser este hombre que se ve aquí y luego acá el diablo no entonces aquí yo veo muchos celos mucho coraje si tú ves acá está los amantes entonces es lo que me está marcando no una pareja estable y tu yerno como en medio me marca un triángulo entonces creo que esto fue pues algo innecesario si algo que no valía la pena hacer y bueno pues tomó ventaja este señor esta persona y no lo veo ya en este plano pero él se expresa y dice que él está bien que está en la luz que está en paz dice las cartas desafortunadamente no te pueden dar direcciones pero si nos dice que él está donde desapareció entonces si hay colectivos de búsqueda pues a continuar buscando bien corazones estos fueron los tres casos que seleccioné para este vídeo ya saben que si quieren que haga un caso de ustedes pueden publicarlo en nuestro grupo del tarot de jazmín o directamente en los comentarios debe tener el nombre completo fecha de nacimiento fecha en que desaparece la narración de los hechos es bien importante eso no se me lo brinquen por favor y su ficha de búsqueda o en su defecto una imagen para que pueda ser considerado bueno mis amores muchísimas gracias por estar aquí gracias por ver mis vídeos por compartirlos no olvides en suscribirte a mi canal tocar la campanita para que te enteres cuando estoy subiendo un vídeo nuevo ya regreso pronto chao chao vídeo abone ol